La Arquidiócesis de Puebla exhorta a feligrenses y habitantes de la entidad a participar en el próximo evento que realizará con el fin de enviar un mensaje de paz y unificación, el cual será gratuito y por lo que se espera la asistencia de por lo menos 5 mil personas entre jóvenes y adultos a fin de hacer extenso este mensaje de unión y tolerancia social en la entidad poblana. Para informar a toda la comunidad, a toda la sociedad poblana de una gran fiesta para toda la familia a la que llamamos Cielo Abierto, un encuentro con Jesús, un encuentro como hermanos, como iglesia. El Cielo Abierto, primero Dios, será el próximo sábado 15 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en el Auditorio Siglo XXI, que está en la calle Sirio, esquina con Pleiades, en la Reserva Territorial Atizcayotl, junto al Parque del Arte. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.